Hola que tal mis amigos, espero que estén muy bien, que tengan un excelente día Bueno amigos, vamos a ver que tal nos va aquí en las fresitas, espero que bien Muchas gracias a todos por el apoyo Y pues vamos a ver si las fresitas ya regresaron con premios O siguen de vacaciones, aquí ahorita vamos a ver Y pues ahora si amigos los dejo para que vean y disfruten la jugada Gracias por ver el video 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 Parece que la gente Que mira mis videos El mayor porcentaje No está suscrito Solamente ve mis videos Así que los invito A que se suscriban amigos Ya que les estoy trayendo Contenido muy seguido Hasta dos videos A veces por día Entonces apoyen Todo eso amigos Porque recuerden Que ya les he dicho Que tengo un internet Un poco malito Y pues así que me esfuerzo Ahí Y pues muchas gracias Amigos Y pues ahora si los dejo Y nos vemos En un siguiente video amigos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Entonces каз lining aqui OH bakın BUAGA ¡Gracias!